Vamos a profundizar en el sedeprivacionismo. Repito, estas son conclusiones en las que han llegado diversos teólogos analizando estos casos en eclesiología. ¿Qué es el sedeprivacionismo? O también conocido como la tesis de Cassisciatum. Es una teoría teológica. Fíjense, es una teoría. Porque no tiene realmente un fundamento como tal. Es una teoría teológica que ha generado controversia dentro del catolicismo tradicional. Cuando ustedes ven lo que dicen, no, somos tradicionalistas, estamos con la tradición, uff, cuidado, si no están con el Papa, si no están con el magisterio, si son críticos, si practican herméutica de la sospecha, no son tradicionales. Todo lo contrario, están rompiendo con la tradición. Unos hermanos mexicanos les llaman tradirrupturistas, porque realmente rompen con la tradición. Ok, esta teoría teológica es atribuida a Monseñor Werardes Laurieres. Me disculparé ahí la pronunciación, pero bueno, entienden a quién me refiero. Esta postura se sitúa entre el cedevacantismo y la posición de reconocer y resistir. Una postura intermedia, pero repito, hay algunos que opinan que es claramente cedevacantismo, y hay otros que dicen que no, que no es cedevacantismo, sino que es más allegado a la postura de reconocer y resistir. Hay diversas opiniones. El cedevacantismo sostiene que un papa, o sea, para que ustedes puedan detectar a un cedevacantista en un sentido general, tienen que saber lo que el cedevacantismo sostiene. ¿Qué sostiene el cedevacantismo? Que un papa puede ser considerado materialmente papa. Es decir, sí, reconozco que eres el papa. Es decir, que es válido en su elección, pero carece de autoridad formal debido a la presencia de herejías en su enseñanza. O sea, que el papa, no. El papa sigue siendo el papa, pero ha caído en herejía. No tiene sentido. No tiene sentido. Por eso cuando yo veo que alguien dice, el papa dijo una herejía. Bueno, hazte cedevacantista. Aunque los cedevacantistas también dicen, no, no podemos reconocer un papa que es herejía. Por lo tanto, no podemos seguir esta teoría. Entonces, hay un problema en esta tesis. ¿Sí? Pero bueno, esta teoría, como muchas, ¿no? Que quieren es simplemente oponerse al magisterio, oponerse a obedecer al papa. Surge como una forma de explicar los abusos doctrinales que se han manifestado tras el concilio vaticano segundo. ¿Sí? Que muchos dicen, no, la culpa es del concilio vaticano segundo. No, la culpa es tuya por no entender el concilio vaticano segundo. La culpa es tuya porque el justificar tu rechazo al concilio vaticano segundo es la mala interpretación que han hecho otras personas. Y esto lo reconocen hasta el efebrista. Como Bernard Fellay, quien fue el sucesor de Marcel Lefebvre, en la fraternidad sacerdotal San Pio X. Él claramente dijo esto. O sea, los problemas del concilio vaticano segundo no son del concilio, son de aquellos que lo interpretan mal. A ver. La tesis fue propuesta por el ex teólogo católico dominico Michel-Louis Guérard de Slaurier. Su objetivo era ofrecer una justificación teológica para la resistencia contra la que consideraba herejías de papas como Pablo VI y Juan Pablo II. Y aquí ya vemos los problemas por los cuales yo siempre les advierto del efebrismo, ¿no? Fíjense, Guérard de Slaurier llegó a ser profesor de la fraternidad sacerdotal San Pio X. Por eso no les sorprenda, ¿no? Que hayan lefebristas que sean sedeprivacionistas. Y algunos que sean sedeprivacantistas, pero camuflados. Entonces, el que promovió, postuló, propuso esta tesis, ¿no? La tesis de Cassisiacum, como se conoce. Fue profesor de la fraternidad sacerdotal San Pio X. Pero irónicamente, fue removido de su posición por Marcelo Efebre en 1977, debido a sus dudas sobre la legitimidad del papado de Pablo VI. Los que me conocen de hace tiempo, saben lo que pienso sobre Marcelo Efebre, ¿no? Que me parece que era una persona muy contradictor. Por un lado decía, sí, rezamos por el papa. Por el otro lo llamaba anticristo. Por el otro decía que Roma ya no era la verdadera iglesia. Por el otro... Y a pesar que se le llamó la atención tantas veces, no hizo caso. La desobediencia. Ah, pero... Cuando Werard de Laudier cuestionó al papa Pablo VI o la legitimidad del papado de Pablo VI, ahí lo removió de de la fraternidad sacerdotal San Pio X. Pero si ustedes leen lo que decía Marcelo Efebre, él mismo se fuera removido, ¿no? Si fuera sido consistente con lo que hizo con Werard de Laudier. Por eso que yo no le veo sentido ni a los lefebristas, ni a los cedevacantistas. La... La teoría de reconocer y resistir yo la practiqué durante mucho tiempo, pero tampoco le veo sentido. O estás con el papo o no estás con el papo. O estás con el magisterio o no estás con el magisterio. Punto. ¿Obedece o no obedece? Simple. Ahora, aquí vamos con más problemas, ¿no? De esta tesis del cedevacionismo. Werard de Laudier tuvo un papel activo en la fraternidad sacerdotal San Pio X, donde colaboró, ¿sí? Con Lefebvre en la resistencia al modernismo en la iglesia. Recuerden que este término modernismo lo usan mucho los seguidores de Lefebvre o los que siguen la ideología tradicionalista. Llaman modernismo a todo lo que no entienden, a todo lo que no están de acuerdo. Y modernista a los que defendemos esto de lo que es estar en comunión y obedecer al papo, al magisterio. Por eso no le sorprendan, ¿no? El camino que recorre un cedevacantista, un cedevacionista, comienza así. Comienza criticando, cuestionando, y, bueno, al final, terminan como un cedevacantista. Dice por acá. Sin embargo, su creciente escepticismo sobre la validez del papado lo llevó a un sisma. Claro, al ya no aceptar al papa, cae en un sisma. Lo vamos a ver ahorita también con el Código de Derecho Canónico. En 1981, Werer abandonó oficialmente la Iglesia Católica tras recibir una consagración episcopal ilícita del excomulgado arzobispo vietnamita Pierre Martín Ngo Dintuc, quien había consagrado, no sé si esto les parecerá familiar, ¿no? Quien había consagrado a varios sacerdotes. ¿Pero sacerdotes qué? Cedevacantista. ¿Quién consagró sacerdotes sin el permiso del papo? ¿Quién siguió este mal ejemplo? Marcel Lefebvre. Por eso no hay coherencia, ¿no? Yo no entiendo las personas que defienden tanto el efebrismo, tanto el... bueno, el cedivacantismo. O sea, sí, pueden defenderlo, pero no tiene sentido. como resultado, Werard fue excomulgado la tal de sentenciar por sismo. De hecho, el señor Isidro Puente dice que él también ha sido excomulgado, ¿no? Por eso que ha hecho. Porque él conoce las consecuencias y aún así, pues sigue... sigue en eso, ¿no? Ojalá se dé cuenta de eso, lo recapacite y regrese a la comunión plena de la iglesia. Werard falleció en 1988 sin reconciliarse con el Papa San Juan Pablo II. Bueno, Marcelo Efebre tampoco se reconcilió con la iglesia, ¿no? Porque por ahí hay también un bulo. Y de hecho, Monseñor Isidro Puente es uno de los que promueve esto. Que el Papa Benedicto le quitó la excomunión a Marcelo Efebre. Falso. Se la quitó a los obispos que él consagró. Pero Marcelo Efebre no. Estas son cosas que a mí no me agradaban de Monseñor Isidro Puente. Que buscaba tratar de mejorar la imagen de los nefebristas. Pero en base a mentiras, ¿no? Basándose en mentiras, pues. Claramente una mentira. No juzgo su fuera interior porque ya eso lo hace Dios, ¿no? Pero sí juzgo las acciones. Y en este caso, pues, estaba mintiendo al decir eso. Fíjense esta imagen. Vean. El camino comienza así. Criticas y cuestionas al magisterio. Esto te va a llevar al C-deprivacionismo o al C-debacantismo. Pero estos dos caminos, si tú te vas por el C-deprivacionismo o el C-debacantismo, vas a terminar igual en el C-sigma y la elegir. Por eso muchos dicen que el C-deprivacionismo también es el C-debacantismo. ¿Por qué ambos van a llevar al mismo error? Entonces, aunque el C-deprivacionismo se presenta como una alternativa al C-debacantismo, en realidad muchas de sus premisas lo conducen hacia la misma conclusión. Al afirmar que el Papa no posee autoridad debido a supuestas herejías. Esta teoría termina socavando la legitimidad del papado, lo que es característico del C-debacantismo. ¿Sí? Cuando uno analiza estos casos no más se da cuenta de esto. Ok, recuerde que habíamos hablado de que el padre Bernal Lucien fue uno de los que defendió esta teoría del C-deprivacionismo. Por eso dice que el padre Bernal Lucien fue fundamental en la tesis de Casiciacum propuesta por Michel-Louis Guérard de Slaurier y defendida públicamente entre 1979 y 1981 en los Cahiers de Casiciacum. ¿Sí? Por eso es que se conoce como la tesis de Casiciacum. Lucien, ordenado sacerdote y vean quién más aparece por acá. Marcel Lefebvre. En 1978 adoptó y defendió la postura C-deprivacionista. Bueno, si el padre Bernal Lucien recibió las clases de Guérard de Slaurier que era profesor ahí en la Fraternidad Sacerdotal Sampio X, no me sorprende, ¿no? Pero aquí van a ver una diferencia entre Guérard de Slaurier y el padre Bernal Lucien. Dice acá. Lucien, ordenado sacerdote por Marcel Lefebvre en 1978, adoptó y defendió la postura C-deprivacionista, lo que llevó a su expulsión de la Fraternidad Sacerdotal Sampio X. Sin embargo, el padre Bernal Lucien hizo lo correcto porque en 1992 se distanció de esta posición al reconocer la continuidad doctrinal de la libertad religiosa según la declaración Dignitates Humanae. Actualmente enseña Teología y Filosofía en la Arquidiócesis de Valus Liechtenstein y enseña Teología Dogmática en la Fraternidad de San Pedro y en la Fraternidad de San Vicente Ferriero. Comunidades Católicas en Comunión con el Papa. Aunque por ahí hay algunos lefebristas que se han querido meter metiendo sus ideologías allí. Pero bueno, gracias a Dios no han calado mucho, ¿no? Pero vemos que el padre Bernal Lucien hizo lo correcto y ayer estaba leyendo varios artículos de él y se los recomiendo. Si encuentran un artículo del padre Bernal Lucien de 1992 para acá, disfrútenlo. Van a aprender del Concilio Vaticano II. De hecho, tiene libros, ¿sí? Si encuentran libros traducidos al español, aunque no hay porque la mayoría están en francés y en inglés encontré algunos, cómprenlos, leanlos, ¿sí? también les va a ayudar bastante para no caer en estos errores. Ahora, vamos a ver por qué el sedeprivacionismo es erróneo. ¿Sí? Está errado. Ya, bueno, ya deberían muchos saber por qué, pero vamos a basarnos aquí en el magisterio de la iglesia, en la constitución dogmática Pastor Eternus del Concilio Vaticano I. El sedeprivacionismo es erróneo porque contradice las enseñanzas del Concilio Vaticano I que sostiene que el Papa tiene la plena y suprema potestad de jurisdicción. La idea de un Papa que es material pero no formal es incoherente y sismática ya que niega la autoridad del primado Romano. En el capítulo 3 de Pastor Eternus en el canon de ese capítulo dice lo siguiente Así pues si alguno digiere que el Romano Pontífice tiene tan solo un oficio de supervisión o dirección y no la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la iglesia y esto no solo en materia de fe y costumbre sino también en lo concerniente a la disciplina y gobierno de la iglesia dispersa por todo el mundo o que tiene solo las principales partes pero no toda la plenitud de esta suprema potestad o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata tanto sobre todas y cada una de las iglesias como sobre todos y cada uno de los pastores y fieles sea anatema fíjense lo grave que es adoptar esa postura sedeprivacionista y no reconocer la plena y suprema potestad de jurisdicción y aquellos que también dicen no reconozco y resisto no tampoco aquí claramente se dice que el Papa tiene la plena y suprema potestad de jurisdicción sobre toda la iglesia es decir sobre los fieles sobre los sacerdotes sobre los obispos y yo le digo algo esto no lo ignora el monseñor Isidro pues porque si ustedes ven su currículo él tiene bueno un amplio currículo que espero yo algún día tener algún currículo así pero también ustedes dense cuenta que la formación no les excluye a ustedes de caer en sisma en herejía esperemos no en apostasía por eso la situación de monseñor Isidro Puente es triste es lamentable pero es su decisión si él quiere echarle la culpa al Papa al Obispo a la Iglesia ahí tiene el problema de hecho vamos a ser claros eso es lo que han hecho los herejes a través de la historia no la culpa es de la Iglesia no mía yo simplemente quiero seguir con lo que la Sagrada Escritura dice pero vienen los tradicionalistas y dicen no yo quiero seguir con lo que la tradición dice ¿en qué los diferencia eso de un protestante de un hereje? se están basando en sus propias opiniones sus propios juicios y eso simplemente te va a llevar al error ¿sí? o al sisma o a la herejía o a la apostasía hay un dato también relevante aquí ¿no? que quise compartirlo fíjense es relevante notar que Monseñor Guerrard de Slaugier es uno de los testigos de que Marcel Lefebvre celebró la misa Novus Ordo antes de rechazar además Guerrard es uno de los verdaderos autores del breve examen crítico del Novus Ordo aunque muchos dicen que fue el cardenal Octaviani y a él le quieren atribuir que estaba en contra del Novus Ordo por ese examen crítico todo lo contrario ¿no? de hecho hay textos del cardenal Octaviani claramente reconociendo el Novus Ordo pero bueno son mitos que se promueven en estas ideologías ultratradicionalistas tanto por los lefebristas como por los sedeprivacionistas que aunque no se reconocen como tales pero sabemos que siguen esa postura y bueno aquellos que usan la tradición como ideología como bandera ideológica ¿no? siguen mucho este mito fíjense aquí también hay otro meme pero muy ilustrativo dice la imagen claro que reconozco a Francisco como papa y luego le dice al oído pero rechazo al modernista comunista mazón y luciferiano Bergol y luego dice viva el papa tú eres Petros así de absurdos son muchos sedeprivacionistas aceptan que hay un papa pero rechazan su autoridad no tiene sentido aquí hay otro meme también este es un cortesía de de los hermanos de Tradimodal Efe Vacante una página de facebook que les recomiendo dice los sedeprivacionistas son muy interesantes son como los niños berrinchudos que dicen enojados ya no eres mi papá y aunque no les guste el papá el papá sigue teniendo autoridad sobre ello exactamente así así mismo son ¿no? los sedeprivacionistas bueno en su mayoría porque como le digo también se han dividido hay diversas posturas allí como son teres teológicas bueno bueno pues ch Star y ¿no? ch